¡Eres unidos amados! ¡Eres unidos amados! ¡Carly Montoyegues! ¡Con el número 9, Raúl Gitanes! ¡Con el número 11, Rocío Pujostori! ¡Con el número 14, Eric Gutiérrez! ¡Con el número 17, Ormelí Pina! ¡Con el número 18, Atrán Estudado! ¡Con el número 21, Uribe Cunha! ¡Con el número 25, Roberto Guadalupe! ¡Con el número 26, Camila Márquez! ¡Bravo y'all! Team right up this evening for Dexico ¡Time to find out who's playing for Ola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!